En fin, internos del reclusorio Norte olvidaron por unos instantes sus condenas y junto a sus familiares disfrutaron el espectáculo del cantante de salsa Maelo Ruiz quien interpretó todos sus éxitos en el auditorio del penal ante miles de personas. El secretario de sistema penitenciario Azael Ruiz Ortega agradeció este gesto altruista al gigante de la salsa. Participa en Imagen Televisión